Hola, somos María y Ollante, juntas en la misma dirección de Tenerife y creemos que una buena propuesta para reducir las situaciones de infradenuncia, ¿puede ser? Pues denunciar, no ser cómplice, asumir la responsabilidad que tenemos todos y todas y todos como ciudadanos y ya sabes, si no te posicionas, al final te posicionas.